¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dice? ¡Suscríbete al canal! Aquí van a ver un gato de 14 días, esto que es una máscara de 7 días, unos cofres, esta es otra montura, un Grimmie Hellhound al día 10. A ver si alcanzamos esa montura. En el video anterior me dejaron un comentario de que querían que les explicara la shop de aquí. Pero pues, no sé, juego otros MMORPGs y nunca he explicado una shop porque los ítems que tienen son variados. Tienen desde, para hacerte cuenta, premium, tienen skins para pets, tienen, bueno tienen bastantes cosas. No sé si también tengan gemas, también me preguntaron que cómo gemar a un personaje. Pero yo les voy a ser sincero, en este juego soy un completo noob. Lo jugué hace dos años cuando recién había salido, creo que sí salió en el 2016. Después de ahí lo dejé, lo abandoné, anduve en otros juegos. Lo retomé hace un par de semanas, hace como dos semanas creo. Pero ya ven que con eso de que a veces me conecto, a veces no. Pero el día de hoy vamos a continuar, vamos a hacer las misiones. Yo quiero mientras andar paseando con mi oso. No, con este no es, con este. Pues poco a poco iré avanzando aquí, voy a hacer misiones. A ver, algo me dice que tengo una misión por aquí. En lo personal yo les recomiendo este juego, está bastante entretenido. A ver, me apunta algo por acá, no sé que tenga yo que matar. No me marca nada. De hecho vi una misión aquí que tenía yo que dominar uno de estos pets. Y después tenía yo que hacer algo más, pero no la entendí, la verdad. Vamos a pasar de largo de esta, ya la haré después. Con más calma. Que quiero mientras andar aquí paseando con mi motura. Está genial este oso gigante. A ver, tengo unas misiones por acá. Creo que recuerdo esta misión, se estaba quemando como una granja o algo así. O no sé si me estoy confundiendo con algún otro juego. Este otro juego que quiero retomar es el de Eden Eternal. Este juego está bastante genial. Yo creo que me haré otra cuenta. Lo voy a tener que volver a descargar. Ok, tenemos que dominar estos. Y creo que había vampiros o algo así. No, no recuerdo bien. Ok, a ver este... ¿Cómo me he bajado yo del pet? Ahí está. Ok, ¿qué tengo que hacer con esto? ¿Nada más matarlo? O tengo que dominarlo. A ver, vamos a matarlo. Así es. Tenemos que matar a este como minotauro que está aquí. Ah, es un hombre lobo. Yo decía había vampiros. Más adelante sí recuerdo que había vampiros. Pero ahorita son hombres lobos. Ay. Se alejó demasiado. Toma. ¿La aguantas, la aguantas? Toma, amigo. Oigan, ¿esa cosa pega en área? Ah, no. Hay otro jugador ahí. Dije, ¿esa cosa pega en área? Vi que se murió esa vaca de ella. Ok, vamos a matar a esta vaca. Pues sí, me quitan puntos de vida, eh. Ok, ahí está. Vamos a matar. Ahí está. Otra vaca gigante. Uh, se murió. Ya no alcanzó a hacer mi combo. Ok, ya completé ese quest. Matar tres. Ok, como para hacer rituales. ¿O qué es esto? Ok, vamos a matar a este hombre lobo. Perfecto. Ok, me da sangre de lobo o algo así. Ah, sí. Wolf Blood. Ok, estas cajas tenemos que activarlas igual. A ver. Me encanta hacer estos quests de ir y matar y explorar y que tienes que encontrar tal cosa. No sé por qué soy fanático de estos juegos. Toma. Lo que estaría genial es que hicieran un juego así, un MMORPG, pero de Castlevania. Esos de Castlevania me encantan. De hecho, apenas estuve viendo la serie que pusieron en Netflix. Este, sí, sí me gustó. Había visto la temporada 1. Creo que eran cuatro episodios. No sé cuántos eran. Y dije, a ver, hasta cuándo sale la segunda. Ya salió. La estuve viendo apenas. Ok, a ver. Vamos a matar. Aquí hay más. Vamos a matar a este hombre lobo. Y tengo que matar a estos más pequeños. Shadow Wolf. Toma. Este combo está genial. Al inicio como que no me gustó el Wizard. De hecho, me daban ganas de hacerme otro... Creo que era Guardian la otra cuenta que tengo. Muerta. Pero ahorita sí ya me está agradando el Wizard. Ok, a ver. Tenemos que... Large Food Sack. Es como costal de comida, algo así, ¿no? Ok, pues nada más hay que juntar los costales de comida. Pasemos de largo de estos. Aunque si me atacan, pues... Pues vamos a tener que matar. Creo que más arriba tenía yo que hacer más misiones, algo así. Medio recuerdo estas... Estas partes. Lo que quiero es llegar a la misión donde... Estás como en un volcán y... En el volcán, este... Te dan tu dragón. Tu primer dragón. Ese dragón está genial. Ahí está. Tres. Uno más. ¿Dónde hay otro? Acá es todo otro. Creo que con esto se completa. No sé si tengo más. Ok, me marca más por acá. A ver, vamos a ver. Algo que tengamos que matar acá arriba. Vamos a pasar de largo de ese. Ok, acá está. Ya vi que arriba me marca. Voy a tratar de ahora sí conectarme, aunque sea los 30 minutos diarios. Ah, ese es otro jugador. Lord no sé qué. Este, aunque sea los 30 minutos diarios para completar, este, las misiones diarias. Y sirve que mientras en esos 30 minutos también, este... También tenemos que matar a este lobo. En esos 30 minutos avanzamos y subimos algo de nivel. Ah, sí pega en área ese. Está genial. Los dos lobos recibieron su golpiza. ¡Ah, rayos! Por poco... Y muero. Ok. Debería yo arrastrar las pociones. Es que tiré las pociones de nivel 5. Eh, ok. Bueno, hay que tener más cuidado, si no me van a matar estas cosas. A ver. Supongo que este es agresivo. Así es, se dio cuenta que estoy... Y... Me canceló la acción. Bueno, este estaba más... Más ligero, es que hace rato eran dos. Ahí está, a ver. Ok, ya se completó el quest. Y... Me sigue marcando algo por aquí. Y por acá cerca, misión de entregar. Pero no sé qué tenga yo que hacer. Bueno, de hecho debería leer qué es lo que tengo que hacer. Eh, había un NPC en estas casas, a ver. Ah, exactamente. Pero tenemos que matar a esta cosa que está aquí. Ahí está. Ok, eso ya se completó. Supongo que tengo que ir como a otra casa o algo así. Porque me está marcando por acá y por acá abajo hay otra casa. Vámonos rápido en nuestro... Superoso. Ok, me golpeó. ¿Me está siguiendo? Ah, así es, me está siguiendo. Sígueme. Eh, toma. Ok, ¿por dónde es? No lo sé. No sé si tenga yo que matar a este hombre lobo de ahí. Este que está aquí. Ah, pégale. Muerto. A ver, vamos a matarlo. Eh, quería usar mi skill pero tiene en cooldown. Ah, se murió rápido. Creí que iba a ser más... Más rudo. Ok, Old Golden Chest. Pero no me da para interactuar. Y aquí. Oh, de hecho creo que es por acá abajo. Oh, me va a matar esta vaca. Oh, tengo que ir con ese Jeffery. ¿Qué? ¿Que los lobos no sé qué? ¿Y ese qué hay que seguirlo o qué? No, yo creo que está mal. Tengo que escoltarlo yo creo. Él ya está en esa misión de escoltarlo. Yo tengo que ir a verlo por acá. Supongo. Se debe haber bugueado y me salió... Ah, sí, miren, ahí está Jeffery. Ok, ok, ok. Pues sí, fíjense, me hace raro que el NPC esté corriendo y no me deje interactuar. El otro jugador que está ahí ya está en esa misión. Ahí está, muerto. Ok. Ok, pero voy a tener que curarme. Ok, pues sí, aquí está el Jeffery. Ya llegué. Ahora sí, supongo que lo tengo que escoltar, pero vamos a matar a este. Miss. Rayos. Ok, a ver, hay que escoltarlo, pero ya no tengo vida. A ver. Ahí está, con eso. Ok, ahora sí, supongo que lo tenemos que seguir. El otro jugador que estaba ya iba en esta misión, por eso me salía el Jeffery con el icono este. Ok, pues vamos a matar estas cosas. Jeffery, espérame. Corre rápido este Jeffery. Jeffy. Ah, muy grueso niño, corres muy rápido. Ahora, ¿pero dónde? Ah, si le pegan los hombres lobo. Ok. Supongo que está igual. Espérame, Jeffery. Jeffy, yo digo Jeffery. Oh, se convirtió en hombre lobo. Ja, ja, bien. Me acordé del juego de Fable, donde tienes que escoltar a unos comerciantes, y este... Si no lo haces a tiempo, se transforma en hombre lobo, el comerciante. Ese de Fable lo jugué bastantes veces. Hace rato estaba... Bueno, subí un video de Fable 3, quiero subir más de Fable 3. A ver, voy a entregar las... Las quests. Eso es como un arquero, un hunter, no sé qué sea. Igual estaba yo entre el arquero, o entre el wizard, decidí mejor al wizard. Este, a ver, vámonos aquí. Supongo que tengo que entrar aquí. Ah, así es. Creí que mi pet atacaba, no sé si tenga algún comando, eso lo checaré después. Ok, Wurghul's Plants. Uno de tres, tenemos que juntar tres, entonces... Ok, vamos a la otra casa que está allá. Pero yo creo que voy a sacar mi oso gigante para ir más rápido. Ok, estas cosas las podemos dominar. Pero no sé si sí, dominarlo o no, yo creo que no. Luego, recuerdo que en mi otra cuenta, a cada rato andaba yo dominando pets y me llené del inventario de mascotas. A ver, a este sí hay que matarlo. Sí, ese golpe no lo aguantan completo. El de hielo sí, todavía quedan como que congelados y me da oportunidad de aventarle los misiles. Vean. Daimone, estúpido. Ay, no, me equivoqué. Daimone, ¡yum! Ok, ahí está. Otro cofre. Plan, obtain Wurghul's Plan. Ok, pero vamos a sacar el oso. Es más rápido. Dice salud, le bajaron salud. Es que hace rato me golpearon. Entonces si te golpean mientras estás montando tu pet, te bajan puntos de vida, no sabía. Ok. ¿Dónde hay otra casa de esas? Me marca por acá abajo. Aquí no me marca nada. Es que la de aquí ya entré. Ah, miren, pero se puede de nuevo. Ok, rayos. Ahí está. Y misiles, toma. Ahí está, perfecto. Ya me dieron. Equipado, no llevo nada. ¿Esto qué es? Son como hombreras, o que son algo así. Eh, confirmar. A ver, no llevaba yo nada. Aquí. Y se puede mejorar hasta más siete. Eh, requiere nivel once. Entonces voy a necesitar piedras de más nivel. Yo recuerdo que había una zona donde yo mataba monstruos. Y este... Ah, miren, tengo que ir a ese como deshacen rituales. Este... Recuerdo que yo dropeaba armaduras con unos bichos. No recuerdo exactamente con cuáles. Pero este... Con esos conseguí muchas piedras. Y con las piedras, pues vaya, mejoré mi equipo. Ok, está más efectiva esa. Punto siete segundos el ataque. Cada punto siete segundos. El otro tarda un segundo. Ok, a ver. A ver si nos sale un bicho fuerte y me hace trizas aquí. Ah, ok, ya. Destruí los rituales. No lo marca. Ahí está. Ah, sí lo congela bien. Porque yo veía como que no los congelaba. Pero, a ver, ahí está. ¿Cuántos son? Tres. Ok, había otro creo que por acá abajo. Ah, me dio como un lagazo ahí. Ok, tengo que recuperar vida, pero... Vamos a destruir este último pentagrama. Que es una oveja muerta ahí. Ahí está ahí tirada, pobre oveja. Ok, ahí está. Pues vamos a entregarlo. Y yo creo que ya entregando dejaré el video hasta aquí para no hacerlo muy largo. Este... Espero el día de mañana hacer un indirecto de este. Así puedo avanzar bastante. Igual y hoy en la tarde juego un poco más. Ok, pues vamos a entregar esta misión. Este... Amigos míos, yo ya dejaré este video hasta aquí. Pero yo seguiré explorando, avanzando un poco en el juego. Espero enviciarme porque, bueno, de repente me aburro y me pongo a jugar de otros videojuegos. Pero, recuerden suscribirse. También apóyenme dejando un like. Pasen por mis videos. Van a encontrar bastantes juegos online. La mayoría de PC. También subo de Xbox One. Pero subo más de PC. Estilo MMORPG. Tanto de requisitos bajos, medios y un poco altos. Este... Ahorita estaré checando otro que se llama Black Desert. Para Xbox One. Se supone que la beta abierta va a estar en el 8 de noviembre. Así que igual y subimos videos de Black Desert. Se ve bastante genial. Pero bueno. Les recomiendo este juego. Les dejaré el link por si quieren jugarlo. Y nos vemos pronto con otro video de Riders of Icarus. Hasta la próxima.